¿Por qué no grabe Pet Simulator? Va a ser por esta razón Bueno, antes era todo más fácil Porque era más difícil conseguir las cosas O sea, obviamente Todas las cosas son difíciles de conseguir Pero antes era como Un porcentaje más fácil Aparte, no tenía mucho contenido Para el canal de Pet Simulator Así que bueno Esa es la razón Gracias chicos por comprenderme ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal Ese soy yo Y esta vez estamos en Pet Simulator Con nueva actualización Súper buena ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! No es súper buena porque pensé que van a sacar Nuevos ajolotes y eso Pero lo bueno que tiene esta actualización Es que te regalan cosas Por estar jugando Tres horas mínimo Y mínimo tres horas tenés que estar jugando Para que te den esto Yo voy a estar obviamente acá Porque hay posibilidad De que te den una huge Cat O cualquier Cualquier huge O sea Imagínate las huge que te puedan dar Les quería traer un video de Pet Simulator Porque ya tengo Si tuviera Robux Obviamente tendría más contenido Pero Soy un pobre con dinero Bueno voy a Voy a contarles lo de la nueva actualización Lo primero Son los regalos Estos regalos Te dan Bastantes cosas Monedas En el mundo que estás Y en Que estés En el regalo O sea Ponerle Vos Vos tenés un regalo Del pleno mundo que estés Te da la moneda Del mundo Del mundo que estés Lo segundo Son las mejoras Para mí Esto es lo mejor De la actualización Porque podés tener Más cosas aún Yo quiero mejorar El de LUTVAC Para que me den Más LUTVAC Y que me den Más cantidad Obviamente Y lo otro nuevo Es la nueva Huge Cat Va No sé cómo se dice No sé cuál Huge Cat es Pero Miren Se ve Súper Lindo O sea No sé De cuánto poder será Pero Para mí Esta Esta actualización Está 8 de 10 Más o menos Y bueno Chicos Eso es la actualización Obviamente Voy a Voy a hablar un poco Voy a Decir lo que conseguí Porque obviamente Estuve jugando Y bueno Así que Voy a mostrarles Lo que conseguí Como ven Acá tenemos Lo conseguimos Y tenemos Míticas Del mundo Ajo Tengo varias Que también Se están haciendo En Dark Matter Así que Bueno Bastante bien Y están Bastante baratas Las cosas Estuve Juntando Bastante gemas Y bastante Bien Estamos yendo Miren arriba Miren arriba A ver Ojo Esto es básicamente Chicos Miren Cuantos diamantes Bueno No es que Es la gran cosa Pero Es la gran cosa ¿No? Ah Y me voy a decirles Que hay nuevos rangos Ni siquiera voy al 1% No me hace gracia Así que bueno Chicos Espero que les haya gustado Esto Este videíto De acá Seguramente Voy a hacer otro Ahora Este va a estar editado Obviamente Espero que les haya gustado Este video Y Bueno Hasta la próxima Chicos Ay Me conté de mi skin nueva Esta va a ser la skin nueva Muchas gracias Porque nuestra próxima meta Va a ser llegar a los 75 Incluso a los 70 O 60 O 65 Y eso me pone muy feliz Chicos Así que bueno Nos vemos a la próxima Y perdón que este video Haya quedado muy corto Igual seguramente Voy a hacer otro Así que Nos vemos Y hasta la próxima Chicos Chao Los quiero mucho Besos Bueno